Hemos imaginado que en vez de irnos a un bus, íbamos en un barco, veíamos ballenas. Es como ir a otro nuevo mundo, como si nos fuéramos acá en Bogotá, si nos fuéramos en el mar. Esto es el mar, y que debajo del mar hay una ciudad, y que el bus es un barco. Me gusta inscribirme porque se trata de hacer cuentas de la imaginación de uno. Nos expresamos, escribimos en la bitácora. Vamos en busca de un gran libro, de un gran tesoro. Se vuelve como en otro mundo porque uno empieza a crear cosas en nuestra imaginación, hacer la realidad y ser muy felices. De lo que se trata de las expediciones, de recoger todo lo que es Bogotá y ponerle algo de fantasía. Vamos a crear un cuento sobre todo lo que hemos visto en los viajes. Hacen una expedición sensorial recopilando mucho material para tener que contar. Fue muy chévere porque me encantó conocer esta universidad javeriana, los extraños olores y las flores de muchos diversos colores. Una experiencia muy bonita, una naturaleza súper. Es un ejercicio de confianza. El objetivo es agudizar nuestros sentidos. Es alterar los sentidos para percibir lo que tal vez cotidianamente no vemos. En la segunda expedición fuimos al cementerio y al parque Simón Bolívar. Fuimos al museo. Es divertido, sí. Me gusta mucho porque habla mucho de la fantasía y del arte. Es una experiencia hermosa. Hay muchos estudiantes que no tienen la oportunidad de salir. Y para ellos esto es una experiencia muy gratificante. Que nos vamos ya a la Biblioteca Nacional y esta rima la estoy haciendo por un amor que sale del corazón soñando por un nuevo amor. En vez de sentirnos como unos extraños, ya nos sentimos como familia. Como si nos hubiéramos encontrado desde hace uf, desde hace tiempo. Hemos ido al parque del Renacimiento. También hemos ido al cementerio principal donde murieron las víctimas del Bogotazo. Entonces todo este terreno está lleno de muertos. En un cementerio, como hay tantos sentimientos encontrados, pueden salir millones de historias. Tiene un aire un poco misterioso, como que invita a la reflexión y a la creación. ¿Y aquí lo que más te ha gustado de esta experiencia? Pues la verdad, he conocido mucho de la cultura también. Por ejemplo, yo antes no sabía que le hacían promesas a los muertos. En esta cuarta expedición, pues me encantó porque ya estamos terminando nuestro relato digital, que son con sonidos. Imágenes también es chérez, pero la ocasión es digamos el sonido que lo interpreta a la historia, que lo hace vivir. Ellos pueden expresar, pueden decir, pueden contar. En otros medios que son para ellos muy significativos, el que puedan ellos utilizar los medios tecnológicos, es permitirles a ellos plasmar conocimientos, vivencias y narrarles de una forma novedosa y significativa para ellos. Es la inclusión de cómic, video, paisaje sonoro, fotografía, imagen, sonido, en la narrativa que se está contando. Reporteros, no es así. Esta es una expedición que tiene como objetivo principal que los niños comprendan todos los procesos para escribir creativamente haciendo uso de las TIC. Relato digital es una actividad de colaboración entre varios estudiantes del distrito y lo que busca es incentivar un poco la mirada de Bogotá a sus relatos y plasmarlo a través del medio digital. Este es un proceso formativo totalmente, donde el logro final es que los niños van a aprender a continuar trabajando por los diferentes medios de lectura, las diferentes formas, por eso hemos denominado en general todo este, un proyecto de lectura y escritura multimodal. Es invitarlos a escribir, es invitarlos a usar la tecnología, la ciencia para un beneficio común. Esa relación me parece buena porque los niños van a innovar, van a entrar en un mundo donde a ellos les fascina. Bogotá es una nueva era, Bogotá más limpia con armonía sincera.